Bueno, esta tarde vamos a escuchar a José Manuel Marchal, joven historiador, nacido en Valdepeña de Jaén, estudió en la Universidad de Alcalá, está terminando su tesis doctoral sobre el proceso de canonización del cardenal Cisneros, por tanto es bastante experto en temas relacionados con los procesos de canonización, o por lo menos estás metido en ese ámbito, que nos interesa también a nosotros para el proceso de ratificación del cambio de gracia. Eres también parte, formas parte del grupo de investigación del proto-nacionalismo europeo, y tienes la ilusión de poderte dedicar a la historia, que es tu gran pasión. Una suerte, perdón. Entonces, esta tarde te vamos a escuchar dentro de un rato en la conferencia en la que nos vamos a hablar del Concilio de Trento, no en toda su amplia variedad, lógicamente, pero sí en algunas materias relacionadas con aspectos centrales del cristianismo, del catolicismo, y lo que supuso Trento en este sentido, y después también cómo se concretaron los procesos de ratificación que habían de hacerse a partir de ese momento. Eso es. La idea que yo planteo es introducir lo que supone el conflicto previo al concilio, que era un momento de gran crisis, de cataclismo prácticamente, y que es lo que lleva al Papa en 1545 a convocarlo, y que más o menos cuál es el desarrollo. Lo que a mí me ocupa, que son los procesos de canonización, la sesión 25, la última, ya en 1563, es la que se ocupa de definir, digamos, más claramente la idea de santidad, o cómo se tenían que venerar a los santos, o de qué forma las reliquias se debían de venerar por los cristianos. Eso genera una tradición en la Iglesia, y es fundamental para los siglos XVI, XVII y XVIII, y luego trae una serie de magisterios de los papas, a raíz, sobre todo, del año 1588, por la creación de la congregación de ritos, por el Papa Sixto V. Y digamos que ese es el punto de partida, sobre el que luego se articularán los procesos de canonización, beatificación y canonización, durante la edad barroca, durante el barroco. Prácticamente hasta Pablo VI, esa estructura orgánica, jurídica, se mantiene vigente, y ya es el Papa Pablo VI el que divide un poco las competencias de la congregación de ritos, en disciplina de los sacramentos y causa de los santos, que es como actualmente se establece. Pero en realidad el origen es muy interesante, porque se origina todo, digamos, un poco en una nebulosa. No está claro la tradición medieval, no está claro cuál es el límite entre historias y a geografía. La literatura fundamental que leían las personas religiosas durante el siglo XVI y antes, en el XV, era la geografía, vidas de santos, pero en muchos casos no se conocía como una verdad histórica muchas de ellas. Y lo que hace el concilio, además, es, digamos, llamar la atención sobre ese contenido. Es decir, que la adopción a los santos tiene que existir, que es recomendable, que la Iglesia debe patrocinarla, pero se debe de cuidar y, sobre todo, ver la realidad histórica de esa existencia. Entonces, ¿qué modificaciones importantes introduce Trento con respecto a cómo se habían de hacer los procesos de beatificación? Hay dos cuestiones importantísimas, que es fijar la centralidad del Papa, del sumo pontífice, como el articulador de todo eso. Es decir, la santa sede es la responsable y la última instancia y la que tiene que dirigir esa labor. Que eso es algo muy propio. El Papa Sixto V es quizá el protagonista de esa postura de llevar al Papao el poder, que era una de las críticas de la Iglesia protestante, el Papa Sixto V acoge eso. Luego, posteriormente, el Papa que redefine y que ya perfecciona a partir de 1634 y concreta eso, la herencia tridentina que es Urbano VIII, que es el Papa del absolutismo. Y ya lo que lleva es a su desarrollo la idea de que el Papa es el centro de esa dinámica jurídica de los procesos de canonización. Y luego, quizá, un mito fundamental es que los obispos se convierten en engranajes fundamentales de ese lenguaje. Un venerable, una persona con fama de santidad, el mecanismo de sus promotores para llegar a la santidad ya no es jugar una baza solitaria y buscar quizá el patrocinio del Papa únicamente, sino que debe de seguir un proceso muy arreglado. Esa es la novedad de Trento. Y una serie de normas que son iguales para todos y que permiten establecer con mucha concreción lo que es verdad y de lo que era un poco a geografía. Como tú estás acabando la tesis, el proceso de canonización es un proceso histórico de Cisneros. Sí, es un aspecto histórico. Bueno, ese sistema de trabajo que hayas empleado, esos conocimientos que hayas adquirido, ya que formas o vas a formar parte de la comisión histórica que se ha formado para el proceso de la asesorización del caballero, ¿qué medida crees que te puede servir esa experiencia de cara a esta comisión? Bueno, quizá el haber visto procesos de canonización hechos en el siglo XVII pues te tiene un poco educado la vista a la hora de hacer rastreos documentales. Como en el caso del caballero de Gracia, el proceso se le pierde la pista a partir de 1748, que prácticamente no sabemos qué pasa con él, incluso los pocos testimonios que existen, de una contabilidad que debió de existir ahí una serie de gastos y unas limosnas, pues en realidad es poner mi voluntad y mi visión de haber visto algunos procesos, no muchos, en el archivo vaticano y conocer un poco la cronología de los mismos, cómo se desarrollaban, qué partes tenían. Como le he dicho, Sisto V fija el precedente, Urbano VIII es el que define perfectamente ya eso, y el proceso del caballero, que se inicia a partir del año XXIII, se acoge plenamente a esos postulados de procesos ordinarios y apostólicos que se presentan ante la Santa Sede. Y digamos que de esa lectura de documentación de la época podemos buscar documentalmente incluso copias y traslados notariales que se debieron de hacer en los notarios de Madrid o de otros lugares, incluso los poderes a los postuladores, que es algo de mucho interés. Pues muchísimas gracias, aquí dejamos la entrevista y seguiremos con más detenimiento en la conferencia que vamos a escuchar dentro de poco. Muy bien, muchas gracias.